Ya ha publicado el mensaje cuando surgió una cascada de mensajes de personajes ligados a la oposición y periodistas que señalaron que las recomendaciones eran una amenaza para la vida democrática de México. Pero ¿qué podíamos esperar si antes, durante y después de la aprobación de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional pasara a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, los opositores han mentido todo el tiempo en medios de comunicación y redes sociales. Desde supuestos expertos, opinadores, personajes de la oposición, periodistas, columnistas y medios acusaron al gobierno de promover una tiranía, una autocracia, que no es el poder en una sola persona. Vigilancia policíaca sobre las opiniones vertidas en la red y un largo etcétera. ¿Cómo sucede con este ejemplo? Pero parece que ya perdieron todo el sentido del ridículo. El mensaje tiene como propósito hacer conciencia en la ciudadanía como usuarios de las redes sociales para hacerse responsables de los mensajes y no emitir discursos que puedan dañar la dignidad de otros usuarios. La idea es impulsar la convivencia libre y respetuosa en las redes sociales y promover un debate informado donde se distinga el humor de las campañas de estigmatización, del odio, del racismo y del clasismo. Sin embargo, personajes como Denise Dresser y otra vez Alessandra Rojo de la Vega señalaron que se trataba de amenazas a la libertad de expresión y advertencias de que la Guardia Nacional espiaría a todos los ciudadanos. Todo eso es claro que es absolutamente falso, pero hay periodistas y académicos que cayeron en el garlito como Mariano Rivapalacio, Víctor Trujillo, Trino Maldonado y Ricardo Alemán. Este último se voló la barda cuando escribió. Así, la señal clara de que López Obrador utiliza a la Guardia Nacional como brazo representativo.